¡Suscríbete al canal! 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 Internacional, Retos de la Educación Superior y Media Superior, donde asisten conferencistas de talla internacional. Lo organiza desde luego la Universidad Michoacana, la Secretaría de Educación en el Estado, así como la Secretaría a nivel federal, la Secretaría de Educación. Uno de los ponentes es el doctor Tuidán. En esta ocasión les vengo a comentar de un foro que me ha tocado coordinar. El foro titulado Retos de la Educación Media Superior y Superior, el cual se va a llevar a cabo los días 27 y 28 de mayo en el Centro de Información, Arte y Cultura, el SIAC, que se encuentra, este edificio blanco que se encuentra a un costado del Auditorio de Usos Múltiples aquí en Ciudad Universitaria. En este foro se van a analizar y discutir los siguientes temas, profesionalización de la docencia, políticas y financiamiento de las instituciones de educación pública, pertinencia de los programas educativos y tendencias de la innovación educativa. Como preámbulo a estos temas de análisis, contaremos con la distinguida presencia del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, que es el subsecretario de Educación Media Superior en México, quien nos hablará acerca de los retos de la educación en México. Otra de las participaciones importantes que tendremos será la del doctor Salvador Jara Guerrero, que nos hablará también de los desafíos de la educación media superior y superior en la entidad, así como de la responsabilidad universitaria hacia nuestra sociedad. Contaremos también con aportes de especialistas en los temas, como lo son el doctor François Valéis, que es consultor internacional en responsabilidad social universitaria, el doctor Luis Porter Galeatar, de Argentina, coordinador de la línea de investigación educación superior de la UNAM, la doctora Eugenia Orbitz Vázquez, que es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y también nos acompañará el doctor Ángel Licona Michel, profesor investigador de la Universidad de Colima. Además de otras importantes contribuciones en los mismos temas que nos dará el secretario académico de la universidad, el doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, y el director de planeación universitaria, el doctor Salvador García Espinosa. Este evento será el primero que se hace en su tipo en la universidad. Contaremos con la presencia de alrededor de 250 instituciones de educación del interior del estado, lo cual nos va a dar una serie de conclusiones que nos permitirá, en el marco de la educación superior y media superior del estado, plantear algunas premisas, ya sea hacia el mismo, al ejecutivo estatal como al ejecutivo federal. Es importante hacer notar que el comité organizador del foro ha determinado que los profesores universitarios podrán asistir y no se les cobrará la inscripción al foro, para lo cual deberán ingresar a la página del foro, que es foroeducacion.umich.mx y hacer su registro en línea, para que puedan ser acreedores de esta condonación. Esperamos contar con su asistencia, muchas gracias. Hace justamente ocho semanas, aquí le presentamos una entrevista sobre las investigaciones que realizó un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Recuerdan, esto fue sobre los resultados positivos de la hierba del sapo en pacientes con diabetes mellitus. En esta ocasión les hemos preparado este reportaje de los investigadores michoacanos universitarios. Muchos la conocen ya como hierba del sapo, incluso aquí se utiliza como té, en el mercado de independencia uno va y ya te venden la bolsita de hierba del sapo. ¿Y la utilizan precisamente para bajar los niveles de diabetes? Para diabetes. Lo utilizan generalmente como antidiabético, pero lo que se está resultando más claro es que baja los niveles de lípidos en sangre, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, que son problemas que trae la diabetes. Bueno, esta es la planta, una vez que se colecta, que ya la tenemos seca a temperatura ambiente, pasa a un molido, que puede ser aquí en un mortero o un equipo de molino, depende de la cantidad que sea. La maceración se lleva a cabo en frascos en oscuridad, en frío, con el alcohol absoluto. Se pone una cierta cantidad de material, de biomasa, con el solvente, que en este caso es etanol. Posteriormente el extracto se pasa por un equipo de filtración para quitar impurezas y solamente quedarnos con el extracto, que sería de esta manera. Este extracto se pasa a un equipo para evaporar. En ese equipo, en el rotavapor, se obtiene ya la solución concentrada del extracto, la cual nos va a servir para hacer los ensayos con las ratas o hacer todo el análisis químico. Aquí tenemos la cromatografía en capa fina, donde se coloca el extracto y se empiezan a separar los grupos de los compuestos que tiene este extracto. Entonces, cada grupo de compuestos se separa de la placa, se vuelve a obtener, como en este caso, se obtiene la fracción y estas fracciones son las que se le vuelven a dar al modelo que se está trabajando, que en este caso son las ratas. Y la fracción o el grupo de componentes que dé la actividad se somete a cromatografía de gases y con espectrometría de masas. Y de ahí se conoce cada uno de los compuestos que tiene esta fracción. Una vez que ya se obtuvo el extracto etanólico de la planta de Ingen Carlinae, vamos a proceder a administrarla a los diferentes grupos de ratas. Tenemos que emplear grupos de ratas diabéticos y grupos de ratas normales para poder ver los efectos en ambos animales. Las ratas diabéticas, esas las obtuvimos por una inducción con estreptozotocina y posteriormente, después de cinco días, se comprueba que sus niveles de glucosa están arriba de 250 miligramos por decilitro y forman los grupos diabéticos. Durante todos los días de tratamiento se les da el extracto por las mañanas, utilizando una sonda oro-gástrica. De esta manera se les administra el extracto todos los días. Y durante todo el tratamiento, cada cinco días, se les están midiendo los niveles de glucosa y se están pesando para ir llevando un seguimiento del proceso de diabetes y también si el extracto ocasiona algún cambio en el peso y en los niveles de glucosa de los animales. En este modelo de diabetes, las ratas comienzan a perder peso conforme avanzan las semanas. Las ratas que eran administradas con el extracto de eríngeo carlinal perdían menos peso. Entonces ahí se empezó a ver una de las primeras diferencias. También hay una mayor mortalidad en las ratas diabéticas que no recibieron ningún tratamiento con el extracto. Entonces fueron de las primeras diferencias que se notaron sin hacer algún análisis en ellas. Ya al final del tratamiento con el extracto, durante los 45 días, 40-45 días que se llevaba a cabo el tratamiento, las ratas se sacrifican y de ellas se recolecta sangre para la determinación de las mediciones bioquímicas como de glucosa, urea creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Y de los órganos, de ahí también utilizamos riñón y hígado para la obtención de mitocondrias, para otras determinaciones que están en proceso. Aunque el extracto fue probado en ratas diabéticas con fines de comprobar si realmente les ayudaba a controlar los niveles de glucosa a los diabéticos, pues en esa parte concluimos que no modifica los niveles, al menos con nuestro modelo de ratas utilizado. Sin embargo, unas alteraciones que también están frecuentemente presentes en los diabéticos es el aumento de colesterol y triglicéridos. Esos niveles en nuestro ratas sí fueron normalizados con el consumo del extracto, se disminuyeron llegándose a normalizar. Entonces, aunque no cura el principal problema de los diabéticos, sí puede ayudar al tratamiento de ellos, los que presentan alteraciones en colesterol y triglicéridos. No resuelve el problema principal, pero sí sirve de ayuda para su tratamiento. Podría ser que con algún hipoglucemiente dado junto al extracto, pues ya normalice tanto glucosa, colesterol y triglicéridos. Bueno, al final de cuentas debemos dejar muy en claro que dado que fue una experimentación realizada en animales de experimentación, lo que sí afirmamos es que el extracto etanólico de la planta de hierba del sapo no disminuyó los valores o los niveles de glucosa que era lo que esperábamos. Pero sí tuvo efectos benéficos sobre el control de los lípidos, específicamente de los triglicéridos y del colesterol, que son moléculas que salen de control cuando se tiene un problema como la diabetes. Se espera una expectativa de vida mejor para tener más vida, en fin. La mejor calidad de vida se esperaría. La observación de nosotros en los animales es esa. Las ratas diabéticas con el extracto se les observa de mejor calidad de vida, vamos a ponerlo así, que ni las diabéticas, por ejemplo. Casi como las que no recibieron el tratamiento. La Universidad Michoacana de San Nicolaita La Universidad de Hidalgo cuenta con una de las facultades pioneras en el país en su ramo y es actualmente impulsora del desarrollo sustentable. El ingeniero en tecnología de la madera es el profesionista que en base a un conjunto de conocimientos de la madera y otros materiales, desarrolla actividades de transformación, administración e investigación, encaminadas a su aprovechamiento racional e integral. María Eugenia López Urquiza, directora de la facultad, nos explica sobre los ejes principales del plan de estudios, así como la misión del ingeniero en tecnología de la madera. Esta es una carrera acreditada como tantas otras de la universidad, cuya misión es educar y formar estudiantes y profesionales competentes, críticos y sobre todo comprometidos con la sociedad, altamente capacitados en el aprovechamiento integral de la madera. Como visión tenemos el fortalecimiento como dependencia de educación superior e investigación científica, asimismo incrementar relaciones y vínculos con los sectores productivos que utilizan la madera. El aspirante a cursar el programa de ingeniería en tecnología de la madera debe contar preferentemente con interés por las ciencias, la preservación de la naturaleza y la sociedad, así como aptitud para la observación, adaptabilidad, actitud para el trabajo en espacios abiertos, relación humana y trabajo en equipo. Jóvenes egresados de los diferentes bachilleratos que tengan una orientación a las carreras de ingeniería, a que se incorporen y consideren esta carrera para su formación, ya que es una carrera muy virtuosa, ya que tomamos en cuenta lo que es el material que es la madera que desde el principio de la humanidad se ha estado relacionada con nosotros. En esta facultad se ofrece una formación académica muy vinculada con lo práctico. Al recorrido de esto vamos relacionando con la industria, viendo las necesidades que tienen estas, afianzándonos con los profesores que tienen muy buen nivel académico y vamos viendo las necesidades y vamos ubicando nuestros perfiles para poder desarrollarnos en donde tengamos más gusto. Todo esto de una forma sustentable y amigable hacia el medio ambiente. El posgrado en Ciencias y Tecnología de la Madera, dependiente de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con la infraestructura necesaria para el trabajo científico y tecnológico para realizar los proyectos de investigación que son capaces de respaldar el desarrollo del conocimiento de productos maderables. Mi nombre es Ana Cristina Herrera y les voy a platicar lo que hacemos por la orientación química aquí en Tecnología de la Madera. Por ejemplo aquí estamos haciendo lo que son las extracciones de la madera para obtener los extractos. Ya que tenemos ubicada la madera que vamos a analizar, la astillamos y la dejamos que seque de esta forma. Ya que está seca podemos triturarla para almacenarla en una partícula más pequeña y la cual utilizamos para hacer las extracciones, ya que tenemos aquí el extracto acuoso, lo podemos concentrar en ayuda de otro equipo que es rotavapor, el cual pues no está trabajando ahorita, pero es este. Para posteriormente que tenemos los extractos, aquí los tenemos guardados, los podemos almacenar en estos frascos ya en una forma sólida y estos componentes que encontramos en las maderas pues los podemos analizar para ver de cuáles se tratan y en qué los podemos aplicar por medio del cromatógrafo que es el cual se encuentra en el extremo del laboratorio. Entonces en el cromatógrafo pues analizamos estos dichos componentes para ver la aplicación que pueden tener. Bueno, también de la madera podemos obtener lo que es la lignina, los porcentajes de lignina y de olocelulosa que tienen las especies, para así tener, sabemos que todas las especies los tienen, pero de un lugar a otro pues estos pueden variar ya sea en menor o mayor cantidad. Por esta y muchas razones más, te invitamos a que visites la Facultad de Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo les quiero hablar un poquito sobre la oportunidad que tiene, que tiene esta carrera en particular sobre ofrecer oportunidades para ir al extranjero. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Chile durante el noveno semestre y fue una experiencia pues bastante buena, bastante formadora en muchos sentidos. Estuve en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile y también tuve contacto un poco con lo que es la investigación dentro de la licenciatura. Una vez ingresando a la maestría, también tuve oportunidad de tener contacto con gente del extranjero. Hay otro alumno egresado de aquí, el maestro Saúl Hernández, él viene de Canadá y nos vinculamos un poco para hacer un trabajo de investigación sobre cuestiones acústicas de la madera. Tecnología de la madera. Aprovechamiento sustentable del bosque. Ponemos punto final a esta emisión. Orgullo Nicolaita le espera la próxima semana. A nombre de todo este equipo yo me despido. Soy Areri Sánchez. Muchas gracias. Hasta entonces.